Sí, bueno, lo que es el último lunes, lo que es el ministro que es bueno, es lo que vamos a sponsorar para la derecha y el estadio de Francordiel, para el Luz, para el país de Francordiel. Sé que es algo muy bueno, me invito a felicitar el ministro de este trabajo aquí, pero bueno, tengo más cosas que decir así, tengo varias veces más en el Corso, por ejemplo, un grupo de Soto, un equipo de Un Deba, están trabajando ahí para ir a la derecha, o por ejemplo, un equipo de Huatakeli, de voleibol, que no saben que es un campeón de voleibol, que también es un salón, lo que dice mi ministro de Carta, que por favor, creo que tiene más área de corso, que también me sirve atención urgente, por favor, por favor, por favor, diga algo que se canta a mí.